Altaña y de la viejo, baby Rebo, ma, hecha pa'ca, te doy una sorpresa, te vas apoyando. Mujer, déjame ver, tu cuerpo subando, tu mirada me está provocando, hay algo que de ti me está gustando más. Yo quisiera ver, tu cuerpo subando, tu mirada me está provocando, hay algo que de ti me está gustando más. Dale más, porque tú quieres más, que te jale por el pedo y que te azote por detrás. Y digo dale más, porque tú quieres más, que te jale por el pedo y que te azote por detrás. Hacemos un feliz day chilling en la barra, observando cuál será mi próxima vez a para escoger, que tú quieres que te azote te castiguen en la cama en el suelo, toda la noche hasta el amanecer. Se me activa el satélite, déjame cogerte la señal, mami, dóblate, si no solo provócame, enséñame de tu destreza. Sexología combinado con mi bellaquera. Mujer, déjame ver, tu cuerpo subando, tu mirada me está provocando, hay algo que de ti me está gustando más. Yo quisiera ver, tu cuerpo subando, tu mirada me está provocando, hay algo que de ti me está gustando más. Ella es de esas que le gusta el mambo, se quita la ropa pelando, conmigo se envuelve, conmigo no resuelve. Dímelo, girl. Ella me dicha, la gente. Dímelo, girl. Que te acalicen todas partes. Dímelo, girl. Mucho placer voy a darte. Dímelo, girl. Que soy el rato. Dímelo, ma. Que también te gusta abrace. Dímelo, ma. Que te acalicen todas partes. Dímelo, ma. Y conmigo. Stop, dímelo, ma. каждились. Por que la libertad entre ustedes y nosotros es que en nuestra compañia existe lo que se llama vencatividad. Ajá, variadas de estilo, buena música, me copia, lo que sirve, sirve, y lo que no, paliza, Paco, capi, prrr, prrr, los animales marxológicos, taiki, eh, y en la bandera, capi. ¡Suscríbete al canal!